En la sede de la Unión Cristiano-Demócrata no se ven muchas sonrisas. Tras las flores de rigor para el perdedor de las elecciones, Frank Henkel, llegan las explicaciones de la canciller. Angela Merkel sabe que muchos la responsabilizan del peor resultado de la historia del partido en Berlín, pero se niega a corregir su política de refugiados. Si lo que usted quiere decir es que hay muchas personas que se niegan a recibir extranjeros, sobre todo aquellos que profesan el Islam, entonces he de decir que chocan con nuestra Constitución, los compromisos internacionales de nuestro país, pero sobre todo con los principios éticos de la CDU y mis propias convicciones personales. Y es algo que no apoyaremos ni yo, ni la CDU. Eso sí, Merkel también aseguró que hará todo lo posible para que no vuelvan a entrar refugiados en más Alemania como el año pasado. En conferencia de prensa, el Partido Antimigración Alternativa para Alemania se presenta seguro de sí mismo. Ya tiene representación en 10 estados federados y tiene la vista puesta en las generales de 2017 para entrar al Parlamento Federal. Entre los socialdemócratas, en cambio, reina la decepción. Obtuvieron el peor resultado electoral de su historia en Berlín. No obstante, siguen siendo el partido más votado y mantendrán en su puesto al alcalde, Michael Müller. Michael Müller apuesta por un Berlín cosmopolita multicultural y abierto y es algo que en estos momentos no solo te granjea amigos, sino también te lleva a perder electorado, pero es la decisión correcta. La coalición con los verdes y la izquierda bajo el liderato de los socialdemócratas parece ya una realidad. Los potenciales socios de coalición celebran el resultado. Sería el primer tripartito de estas características en Alemania. Muchos ven en esta posible alianza un avance de lo que podría pasar en las generales de 2017, lo que aumenta si cabe la presión sobre Angela Merkel.